Dos preguntas le tengo, la primera con respecto a lo futbolístico, lo veo en el equipo, las individualidades, de dos minutos a jugar a Comandante de Villarreal, que por ahí no venía entendiendo, la pregunta con usted es si está haciendo todo esto para que lleguen todas en el mismo nivel, y la segunda con respecto a la polémica que se armó la semana anterior, hubo muchas críticas al equipo, se habló de anti-fair play y muchas cosas más, si las chicas supieron de esto, cómo lo tomaron, cómo lo habló usted con el grupo. Bueno, la primera yo creo que vi el equipo, trabajó muy bien colectivamente, supo entrar en las dos facetas del juego, cuando tenía la pelota, tenía una buena posición de ella, cuando la perdía, se dio una recuperación en defensiva, y afortunadamente hicimos los goles que nos da la tranquilidad y pensar que el equipo va por buen camino. Bueno, en cuanto a lo que comentas, de darle oportunidad a la pelota de los goles, pues sí, para mí es muy importante que todas estén en el ritmo y que puedan entrar en cualquier necesidad, hoy había una necesidad, por ejemplo en el caso de Natalia Villarreal, que Karen empezó a cargarse un poquito de sus autores, y afortunadamente este ritmo lo hace bien, y eso es lo que queremos, que haya una buena competencia en el equipo y que cada vez que entren no se noten las ausencias. Con respecto a tu pregunta de la polémica, bueno, yo creo que nuestras niñas no tienen ni siquiera el conocimiento de lo que es hacer o fingir una falta, de hecho, nadie nos dimos cuenta de esa acción hasta que no nos hicimos las repeticiones, y bueno, no nos queda a nosotros más que reflexionar, qué es lo que se podría mejorar, yo la verdad no creo que haya habido, este, antes de ver, perdón, que no había que ver, pero hay que ver con falta de, de fair play, quizás una reacción de una euforia, de haber este, visto que hay un gol, y a lo mejor se combina con, eh, una acción en la que hay demasiado, demasiado tráfico en el área, simplemente así lo, así lo veo, y pues no quisiera generar más polémica con respecto a esto, ¿no? Adelante. Profe, buenas noches, gracias por tu médico, eh, dentro del aspecto futbolístico, hoy el resultado positivo ante un equipo de la Tierra como la América, ¿cómo le deja el funcionamiento de su once a iniciar hoy, sin su goleador estrella? Bueno, la verdad me deja tranquilo, que de alguna manera, el equipo sigue repitiendo lo que intentamos, ¿no? Que es tener buena posición de la pelota, ampliar la cancha, buscar la, 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 un par de goles buenos, una táctica fija, que también se trabaja mucho, y eso, pues también tiene, tiene un valor, obvio habrá que, eh, poner, eh, atención de repente cuando nos enfrentamos a, a equipos que, eh, cierran bien los espacios, sí que contratargan a buena velocidad, aún así creo que el equipo hizo buenas recomendaciones, este, para defender. Buenas noches, Carlos, gracias para el tiempo, Sergio. Será que un partido complicado, como lo es, visitar al Atlas, allá en Jalisco, es un partido bravo, ¿Catio Martínez ya será disponible para ese partido, hasta que Letaro, orenilla? Como bien dices, no, este, visitar, tras las 11 de la mañana, un horario, este, inusual para, para nosotros, este, con un viaje, y ante un rival que, creo que, en la medida que ha venido avanzando los torneos, cada vez se ha hecho más competitivo, y por supuesto tiene una, una gran dinámica, y se hace fuerte en casa, difícilmente podremos contar con Cati todavía, ahorita, pues, creo, fuera prácticamente ya tres partidos, hay que readaptarla, regresarla a la forma física primero, y, bueno, lo que esperamos es poder contar con ella, quizá para nuestro último partido, o si no, para la liguilla, pero bueno, lo más importante, yo creo que siempre ha sido la salud, que ella se recupere bien, y, y, y después, este, la salud, cuidar a las personas, y después, este, poder utilizarla, ¿no? Profe, después de la jugada de, ya que va a ir donde queda el estirnado, bueno, en el hombro, vimos que pudo continuar el partido, pero vimos que, entró, con lágrimas, y, con dolor, ¿cómo la ve usted? Bueno, es un golpe fuerte, me parece que cayó mal, quizá no, 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 como, este, resolver ahí esa, esa acción, y, afortunadamente está bien, y, bueno, nosotros, a seguir trabajando en lo nuestro, y, y a buscar, los pequeños detalles, que por ahí podamos tenerlo. ¿Ni más? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.